La ciudad de La Quiaca tuvo que automáticamente ponerse en alerta. Los vecinos se encuentran como preocupados, tristes a la misma vez, pero también te podría decir enojados. ¿Por qué hago alusión a este término? Porque hace varios días, desde que estábamos en cuarentena en la ciudad, se vinía insistiendo a las autoridades a que se pueda reforzar los pasos no habilitados, las zonas liberadas en el Río Internacional, por ejemplo, porque era frecuente la transitabilidad de personas, tanto ciudadanos argentinos como bolivianos, que ingresaban y también egresaban por esos lugares. Era un pedido incesante de los vecinos a las fuerzas de seguridad cuidar de estos lugares. Por cualquier precaución se hablaba de mucho contrabando. Ustedes habrán conocido también la cantidad de hojas de coca que se ha secuestrado en varios operativos. Es un día normal, José. Yo lo puedo ver. Hay ciudadanos que están con normalidad, transitando, no hay control, por lo menos en este lugar donde siempre había control, no hay control policial. Así que te digo que sí, es un día normal. Volver a la fase 1 por 7 días implica, por ejemplo, ir a los comercios solamente de 8 a 13 horas, de acuerdo a la terminación de DNI, y un integrante por familia, como era en un inicio, ir a los comercios, farmacias, veterinarias que también estarán abiertas, están habilitadas hasta las 13 horas únicamente, y las paraterías. Por ejemplo, también no puede hacer los deliveries y los taxis también están restringidos, de 8 a 13 horas nada más es circulación. No estar en los espacios públicos, no hacer las reuniones familiares o sociales. Están prohibidas también otras actividades, las académicas presenciales están suspendidas, por ejemplo, esto que quiere decir que no vuelven las clases a la zona rural.